Un, dos, tres En la puerta del juzgado los amigos, los parientes A cual mejor empilchado, muy alegres y sonrientes, sin dientes Esperaban a los novios La novia bastante tarde, acudió y por un buen rato Quizá para hacer alarde, de sus rosados zapatos baratos Se desplazó entre la gente El novio no aparecía, ni miradas desconfiadas Se intercambian balastías, de la novia y la cuñada Peinadas, con bucles de circunstancia El tiempo siguió corriendo y la novia de repente Se vio venir algo horrendo, algo que frente a la gente Decente, la iba a dejar mal parada Cuando se tornó evidente, que el casorio no se haría Y a los menos indulgentes, con chismes y habladurías vacías Explicaban el suceso A la novia por consuelo le insultaban, según creo Al traidor de sus anhelos, por farsante, pariseo Que feo, dejar tan mal esta chica Más por dentro los presentes rumiaban insatisfechos Ella prematuramente lo había llamado a su lecho Bien hecho, que pagué las consecuencias De pronto llegó al juzgado, una noticia funesta El novio se había matado, al velorio en vez de fiesta ¿Por qué está? A cambiar de repertorio El muñacho se había atado, en camino al casamiento Bastante cerca del puerto, en un choque muy violento Lo siento, dijo el actuario a la novia Fue un original velorio, galletas, androche y moche La novia lloró el velorio, su padre lloró el derroche ¡Qué noche! ¡Qué mano parece al mazo! Más la chusma no perdona, y entrepesa me y vinacho Alguio mencionó la zona, donde había muerto el muchacho Me cacho, el novicio fue entrenarse Otro dijo que el finado, en un arrepentimiento Habría ido al puerto embalado, para tomarse los vientos Presiento que este fue su pensamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!